Y recorriendo esta aldea protestante nos encontramos con una pyme con historia. Mario y Sergio, padre e hijo, Herber, y Otto Herber, el abuelo, ustedes rescataron esta pechera, era el tiro de carros, de los carros rusos, por supuesto, y también el trabajo que hoy llevan adelante, todo el trabajo de las monturas, el basto, un trabajo artesanal casi en extinción a la talabartería en la provincia de Entre Ríos, Mario. Casi, casi que sí. Se mantiene mucho por el tema de la destreza, la actividad con el caballo al aire libre, o para el fin de semana, pero para trabajo está, sí, cayendo, cayendo, cayendo. Quiere decir que ustedes mantienen quizás la mano de obra artesanal, lo van haciendo a mano con los tientos, se demora mucho, pero es reconocido por los que saben y conocen de este tema, ¿no? Exactamente, es justamente lo que nos caracteriza por los que quedamos, por la costura, porque hoy por hoy la mayoría, lo que serían los talabateros grandes, grandes industriales, hacen todo que sea máquina. Nosotros todavía, como somos chicos, podemos mantener la historia, la tradición, la tradición, haciéndolo así. Sergio, y esto también, me imagino para vos, que sos el más joven de la familia, es un gran desafío mantener un homenaje permanente, y mucha gente que vendrá y reconocerá la montura de Otto Herber, que se la hizo hace muchos años atrás, y vos tenés el desafío de la continuidad, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es un orgullo muy grande poder ser ya la tercera generación que está acá adentro, y también implica un desafío muy grande defender la trayectoria que supo forjarlo en Otto, pero bueno, estamos contentos, estamos bien, estamos trabajando y haciendo lo que nos gusta, por supuesto. Quizás los cabezales veo también que están en este showroom, en este salón de exposición, los cabezales, las hinchas, todos los elementos que el hombre de campo, y también aquellos amantes de salir a cabalgar, valoran y mucho la mano de obra de ustedes. Se identifica un trabajo hecho por la talavertería Otto, ¿no? Es una de las cosas que siempre nos gustó como emprendedores, llevarnos bien con los colegas, que en este rubro es muy difícil. Muy difícil porque es muy chico y cada uno busca tirar para su lado. Bueno, seguramente muchos de los que ya lo conocen se van a alegrar que podamos mostrar esta profesión, que en la provincia de Terribo hoy dijiste, en algún momento hubo cinco curtiembres, hoy no queda ninguna. Cinco, y la más, el mejor cuero lo teníamos acá en Barrio Boliviano en Diamante, la mejor curtiembres, la curtiembres no tan grande, pero como producto, muy buen producto. Felicitaciones Mario, Sergio, por mantener intacta esta mano de obra y este estilo de trabajo con el cuero, poder brindar estos productos que son indispensables para el trabajo del campo argentino.